La última pelea de la tarde, Osma Mayorga, amigos, está aquí, del team de la escuela de Lodo Corrales, amigos. Oye, amigos, ahí está Osma Mayorga versus Oscar Ramírez, este es el primer round de esta última pelea de hoy, miércoles 9 de junio de este año 2021. Osma Mayorga tiene la camisa negra, buena derecha, ahí ante Oscar Ramírez, la escuela Lobo Boxing de Alfredo Corrales, está ahí con Osma Mayorga. En la izquierda le conectaron ahí a Oscar Ramírez, derecha ahora de Oscar, ahí atacando a Osma Mayorga, este es el primer round, amigos, este es el primer asalto, primer asalto. Vaya, Oscar Ramírez, ahora trabajando con la derecha, Osma Mayorga ante Oscar Ramírez, amigos. Izquierda de Osma Mayorga, Oscar Ramírez. Le ha dado ahí derecha, ahí de Osma Mayorga, Oscar Ramírez. Va en la izquierda a Oscar Ramírez, Osma Mayorga. Va para atrás, Osma Mayorga. Va para atrás, Oscar Ramírez. Vaya ahí, Osma Mayorga, fin de salto, este es el primer round. Ahí está, amigos, Oscar Ramírez ante Osma Mayorga. Segundo round, amigos, de las acciones aquí desde el gimnasio Nicaragua. Buena izquierda. Que le conecta ahí. Oscar Ramírez a Osma Mayorga. Ahí a la izquierda, Osma Mayorga, la humanidad de Oscar Ramírez. Ahí a la izquierda. Oscar Ramírez ante Osma Mayorga. Va para atrás. Ahí lo esquiva Oscar Ramírez. Muy bien, muy buen trabajo para Oscar Ramírez ante... Bien, aquí la pelea está a punto de finalizar. Estamos en el segundo round. Osma Mayorga ante Oscar Ramírez, amigos. Le dicen a... Osma Mayorga trabaja. El óper, el óper, le dice ahí. Alfredo Corrales a Osma Mayorga. Ahí está, otro segundo round. Oye, ahí está Osma Mayorga, amigos, ante Oscar Ramírez. Bueno, ahí está Osma Mayorga. Última pelea en 120 libras ante Oscar Ramírez. Vamos a hacer la revisión en dos cámaras que tenemos aquí. Buena izquierda de parte de Osma Mayorga a Oscar Ramírez. Va llegando al final de este último combate, amigos. Vean cómo lo esquiva Oscar Ramírez a Osma Mayorga. Pero ahí está Osma. Oye, bárbaro, excelente para... Osma Mayorga, amigos, en este último asalto, último round. Vaya Oscar Ramírez. Vean el de la colita. No, ese es el mecatito que tiene ahí. Pero también tiene su colita, en el caso de Oscar Ramírez para arriba. Ante Osma Mayorga en estos en las 120 libras. ¡Vamos! ¡Vamos! Prepárense. Ya la pelea a punto de finalizar. Estamos en el último asalto, amigos. Ando con esa izquierda, Oscar Ramírez ante Osma Mayorga. Cuidado ahí eso del cuello ahí de Oscar ante Osma. Izquierda ahí. De Osma Mayorga a Oscar Ramírez. Ay, a la izquierda ahí, trabajando con ese upper de derecha. Osma Mayorga ante Oscar Ramírez. El upper le dicen que trabaje, le dicen. A Osma Mayorga ante Oscar Ramírez. Para atrás, Osma Mayorga. Conteo ahí. Finalizado de combate, amigo. Mientras está el conteo a favor de Osma Mayorga. Y se acabó la pelea. En breve, el fallo. Bueno, va a ganar el fallo. Bárbaro, Osma. Toria para este muchacho. Muy caballeroso. Muchas felicidades a este muchacho del tinte. El Lobo Boxing. Felicidades, Osma. Árbaro, árbaro. Elegante, elegante, elegante. Muchas felicidades. Gracias.